Luis Matos, nuevo dirigente de los Leones del Escogido, asume el cargo en el inicio del Round Robin. Ante todo, bienvenido al equipo. ¿Y cómo asume este reto de dirigir en la pelota dominicana? Muchas gracias y gracias por la bienvenida de aquí, de estar en Santo Domingo y de tomar este puesto de dirigir a los Leones del Escogido. De verdad que estamos muy orgullosos de tomar este trabajo para hacer un buen trabajo para el equipo. Luis, has tenido experiencia dirigiendo en las menores en grandes ligas, en Puerto Rico, con Caguas. Fuiste dos veces campeón, cortaste esa mala racha de Puerto Rico en series del Caribe. Cuéntanos cómo te ayuda esa experiencia a dirigir aquí en el béisbol de República Dominicana. ¿Se parezca o no al béisbol que se juega en Puerto Rico? Yo creo que es la confianza, es la confianza que traigo como dirigente de haber ganado anteriormente, no importando que fuera Puerto Rico, sino la serie del Caribe también. Que esa confianza yo se la voy a transmitir a los peloteros, que lo tomamos como si fuera una serie del Caribe porque llego en el momento de Round Robin, que es un equipo nuevo. Así que esa es la motivación que yo le voy a dar a ellos desde el día que empecemos a jugar hasta que termine el Round Robin. Y precisamente un equipo nuevo porque se ha fortalecido de cara a este Round Robin con ese sorteo de importados, también el de nativos y otras adquisiciones que ha venido para esta post-temporada. ¿Cómo vamos a utilizar esas nuevas herramientas que ha adquirido el equipo para esta nueva fase del torneo? Es un problema grato, porque lo mejor es que tú puedes mirar a la banca y decir que tienes talento en la banca, que es un problema que todo manager quiere tener. Pero a la misma vez hay que crear una comunicación con todos los peloteros en cuándo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Así que yo creo que nos hemos reforzado muy bien en casi todas las áreas, porque siempre queda algo. Pero los bateadores que han traído, los pitchers que cogimos en el draft, los bateadores que cogimos en el draft, es bien importante para reforzar un equipo en una etapa de temporada de Round Robin, que es cuando la pelota se juega más caliente. Luis, ¿y cómo se hace eso? Tal vez mucha gente se pregunta. Es un manager que llega nuevo en el Round Robin. Pasó la temporada completa, tal vez no vio lo que sucedió con el equipo en la temporada regular. ¿Cómo es esa adaptación tan rápido que tiene que hacerse, porque es una temporada corta de 18 juegos de Round Robin? ¿Cómo se hace esa transición de tal vez no conocer el equipo, por no haberlo dirigido en la regular, a tener que hacerlo ahora desde cero en el Round Robin? Yo creo que se hace más fácil, porque es un equipo nuevo. No es que es un equipo nuevo de 28 en el roster, pero sí puedes tener de 10 a 12 peloteros. Y yo creo que cuando tú haces un cambio drástico así, pues favorece al dirigente, porque no es el equipo que estaba en la regular, no estaba al principio, no estaba a la mitad de la regular, ni al final de la regular. Así que yo creo que en ese caso me favorece, porque no es un equipo que ha estado jugando todo el año juntos, sino hay mitad y mitad. Luis, eres un hombre joven, estuviste jugando hasta la década pasada el béisbol profesional. Cuéntanos, ¿cómo haces la transición de jugador a dirigente? Ya has tenido éxito en Puerto Rico, también hablábamos de las menores, pero ¿cómo haces esa transición, Luis Matos, de jugador a dirigente, coach? ¿Cómo se trabaja esa parte? Sucedió en mis últimos años de carrera, ya venía de Dolores en la espalda, y ya yo veía el juego de otra manera, y me visualizaba dirigiendo. Se lo mencionaba a varios dirigentes que estaban dirigiéndome en ese tiempo, y el mismo Maco Oliveira me lo había dicho, tú tienes porte de manager. Y pues en ese momento tú lo escuchas, pero no lo ves, porque uno piensa todavía en jugar. Pero ya en esos últimos años veía como los peloteros jóvenes venían hacia mi persona a preguntarme del juego. Y yo creo que en estos tiempos, tú sabes que la comunicación es lo más importante. Ya eso de que un manager esté en su oficina y no saluda a nadie, ya eso no existe. Lo vemos en la pelota invernal, lo vemos en grandes ligas, lo vemos en liga menor. Así que eso me ayuda, ser joven, poder comunicarme con los peloteros, y llevarle la información correcta para que ellos estén preparados para el juego. Luis, gracias y muchísima suerte consiguiendo este campeonato para los Escarlatas. Así será.